¡Spectacular! 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 Luego de la derrota de Berceru, Chernobok, el universo será nuestro. En otro lado, Dr. Utopius, chicos, regresen a su universo. Misterio, ¿te quedarás? Sandman, ¿volverás verdad? Dr. Utopius, ustedes váyanse nomás, yo iré después. En otro lado, Brunilde, el universo se está rompiendo. Brunilde 2, en mi universo escogía a algunos Spidermans pero veo que acá murieron mientras que en mi universo ganaron. Brunilde 3, en mi universo escogía personajes históricos. Spiderman 616, esto se está saliendo de control, los universos se están juntando. En la sala entra el Dr. Utopius. Agente Venom, ¿qué haces acá? Dr. Utopius, el universo está juntándose acá, tenemos que solucionar esto. Spiderman 616, ¿qué tenemos que hacer? Dr. Utopius, tenía un aparato para solucionarlo pero un dios me lo robó. En la arena de combate. Eindail, estamos en la última ronda del Ragnarok. De la nada en la arena sale una explosión que destruye parte de la arena. Odín, comencemos esta mierda. Y sale el Spiderman cósmico volando con su traje. Cósmico, esta desgracia me dio una ventaja. Eindail, pues comienza. Zeus, él no es Odín. Y de la nada algunos dioses que absorbieron sus versiones comienzan a ser más fuertes que Zeus. Hermes, esto es una revolución. Hades, quieren entrar por la puerta. En la arena Odín muestra su verdadera identidad. Chernobok, ya absorbi a todas mis transformaciones, soy más poderoso que Zeus y Thor. Spiderman cósmico, no me importa, te derrotaré. Y estos dos comienzan a darse golpes que superan la barrera del sonido. Chernobok comienza a lanzar rayos de oscuridad mientras Spiderman cósmico lanza sus rayos que mandan a volar a Chernobok. Los dos contrincantes chocan puños que hacen una onda expansiva, los dos comienzan a dar golpes que superan el sonido. Zeus, ese humano es muy poderoso. Hermes, si le hubiera tocado a él, hubiera perdido. Chernobok comienza a cargar un rayo enorme y comienzan a atacar, pero Spiderman cósmico también lanza un rayo que chocan haciendo una onda expansiva enorme que comienza a destruir la arena y las gradas. En otro lado, las tres Brumildes abren un portal y van a buscar al dios que robó el artefacto. Loki, wow, tres Brumildes. Y el dios tenía el artefacto y se ve en un portal. Brumilde, vamos a por él. Y las tres Valkirias van, junto al agente Venom y a King Siwan. Estos van a un universo donde los dioses van a destruir el universo. Brumilde, persigan a Loki y corran. En la arena. Chernobok está destruyendo toda la arena. Spiderman cósmico lo agarra y lo comienza a degolpear. Chernobok, no me ganaras. Y este lanza un puño que manda al suerco al Spiderman cósmico, pero este vuela rápido y de un impacto logra desintegrar a Chernobok. Eindal, el ganador es. Y de la nada se abren portales y salen versiones de Chernobok que se fusionan. Spiderman cósmico, usted no aprende verdad. Y este comienza a luchar con todas sus fuerzas. En las gradas. Spiderman 616. El universo se está rompiendo. Y se ve en el cielo que se abren grietas. Doctor Octopus. Si lo solucionamos rápido y Spiderman cósmico no gana, perderemos. Mientras las Valkirias. Brumilde 2. ¿Qué es este mundo? Loki. Atrátenme si pueden. Y de la nada sale Thor caminando lentamente. Agente Venom. Hay que escapar. King Si-Wan. Nadie me obliga a hacer algo. Y de la nada Thor se muestra y se ve que está muerto pero vivo. Agente Venom. Un zombie. De la nada salen los demás dioses y devoran a Loki. Brumilde. Tomen el artefacto. Y King Si-Wan lo toma y mata a Shiva zombie. Y todos estos se van de ese mundo apocalíptico que escogieron a un héroe pero este vino infectado de algo. En la arena. Spiderman cósmico logre ganar a Chernobok. Eindal. Los ganadores son los humanos. De la nada comienza a ocurrir un temblor y todo comienza a destruirse. Brumilde. Acá está el artefacto. El Doctor Otokus soluciona el establecimiento del multiverso. Los humanos ganaron y los dioses no destruirán a la humanidad. Brumilde 2. Oye, me puedo quedar acá, en mi universo van a destruir a la humanidad y a mí. Brumilde. Claro, pero también trae a los Spidermans, en tu universo, los que ganaron acá, en tu universo perdieron, así que si ellos reemplazan a los que murieron. Y al final cada Spiderman volvió a su universo. Spiderman británico. Pues iré con el tejedor. Brumilde. Oye, no te gustaría quedarte acá como el héroe de este mundo. Y el Spiderman británico se quedó en el universo de Shoumatsu no Valkyrie y ahora es un guardián celestial. Fin. Y gracias por seguir este fic. Muchas gracias.